Hoy regreso al hermoso Tamaulipas, un lugar que podemos recorrer sin preocuparnos por nada. Dentro de la cueva es donde brota el agua. Son tres kilómetros que están libres y están para disfrutar. La gente trae su jet ski, trae sus lanchas. Yera es un paradisíaco lugar. Tiene lugares históricos, culturales. Tamaulipas es una fregonada. Somos bien trabajadores, somos gente honesta y tenemos cultura, tenemos todo. Yo me siento orgullosa de Tamaulipas, me siento orgullosa de ser mexicana. Para mí es un honor decir, soy de Tamaulipas. Ven y recorre los caminos de este bello estado. Te aseguro no te arrepentirás. Enamórate de Tamaulipas. Tamaulipas. ¡Gracias!